El Estado de Durango El Estado de Durango Con la pistola entre piernas A un buen carro aceleraba Despegueaba y rebasaba Porque siempre desconfiaba Del carro que iba adelante Y del que atrás se pegaba Cuando se hallaba entre copas A veces se aceleraba Y con los buenos amigos Brindaba y hasta cantaba Y con un grupo de amigos Amanecía en la farranda Tus nervios eran de acero Con la valentía viajaba La libertad y la vida Siempre la riesgo en la mafia Y el dinero en la baraca Lo perdía y lo ganaba Todos tenemos la fecha Trabada detrás de mí